Pues nada gente, vámonos, vamos a seguir. El quinto capítulo de la historia, que no el de mis gameplays. El mío de mis gameplays creo que ya será el octavo, me parece. Sí, creo que es el octavo. Siguiente, guardar. Vamos a hacer una nueva ranura. Capítulo 5, inicio ya con Ashley, por fin. Let's go. Ojo que entran, eh. Vamos a darle cera, enhorabuena. Vale, ya lo controlo. Sí, salgamos ya de aquí. Sí, me ha salido una idea, Lyon, muy loca. Que la aprendí en The Last of Us, que es tirar granadas desde arriba. Escapa de la iglesia. Por aquí no la voy a poder colar. Pero solo me voy a cargar a uno. Pensaba que se juntarían más. Mmm, teléfono móvil, tío. De Ashley, ¿no? La de ella. Hay cosas más importantes, Ashley, ahora que tu teléfono. Ya te lo digo yo, hermosa. Vamos a mirar, por eso el teléfono, si pone algo. El número de tu padre, quizá. De la agenda. Teléfono móvil roto. No, no pone una verga. Vale, por la grieta esta. Ah, vale, tengo que levantarla ella. Vamos a ver, Ashley, si Capcom te ha hecho un NPC aliado bueno o malo. Vamos a ver si... Si va bien la cosa. Porque en The Last of Us el único problema que tiene Autidog siempre es la IA aliada, que está muy mal hecha, tío. Fatal. Siempre se ponen en medio, estorban y molestan. A ver si con Ashley lo han hecho un poco mejor, aunque creo que a mis oídos han llegado que no. Que la cosa va a faltar con Ashley también. Incluso peor que con... Que con Dina, que con Jessie. Vale, minas adhesivas por 5. Hostia. Minas no teníamos ninguna, ¿no? Claro, pero las minas estas se tienen que acoplar a algún arma, ¿verdad? Explosivos que pueden ser adheridos a los dardos. A los dardos. Era la pistola de dardos. Vale, pues igual la pistola de dardos me la compro, ¿eh? La rata, chaval. Parece un león. Igual la pistola de dardos en el bubonero se la compraremos, tío. Porque las minas estas tienen que ser la hostia. Solo por las minas lo compraría, la verdad. La pistola esa. Vale, vámonos por la ventana. En God of War no pasa eso, que no, jefa. No, ahí no pasa. God of War, la IA, está muy bien hecha. Vamos, Ashley, que es para hoy. Para que la pillan, ya verás. Madre de Dios, 3 horas para saltar. Es que la van a pillar, tío. Se tira 7 años para saltar. La madre que la parió. Empezamos mal, Ashley. Así no, ¿eh? Vamos a tener que tener mucha paciencia con Ashley. Ya me lo veo venir. Hanninghan. Va a llover más, tío. Va a llover más, creo. Ve al punto de extracción. Que está pasando la granja. Aquí llegará el helicóptero. Y nos podremos ir de esta aldea maldita. Estamos en la iglesia aquí. Hay que subir. Hay que subir, 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 subir. Pégate a mí. Y no me hagas enfadar, Ashley. Que nos conocemos. Por aquí. Porque por aquí me enfoca el mapa para arriba. Sí. Vamos para allá. Tenemos las armas recargadas. Comandos de Ashley. Cerca, a distancia. Cambia de formación con RS para que Ashley te siga desde cerca o a distancia. Ashley se pegará a Leon si le sigue de cerca. Esto es especialmente útil al correr ignorando a tus enemigos. O sea, que al RS quedarle ya. Porque habrá que correr por lo que estoy viendo. Cambia de formación. Vale. Te enseña diferentes maneras de... Vale, ya veo el dibujito abajo a la derecha. Separado. Cerca. Como un barrio sesamo. Cerca. Separado. Separado. Cerca. Te voy a volver loca, Ashley. Como me toques mucho la moral, te voy a empezar a manipular así. Atrás. Adelante. Atrás. Te voy a molestar. Si tú me molestas, yo te molesto. Así que vamos a llevarnos bien, mi amiga mía. Esta puerta... Hemos entrado por aquí antes o algo para lootear. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí estaba... Ah, podemos escapar por la cueva esta, quizá. Esta cueva de aquí no daba a la salida también. A ver. Es que así evitamos a todos estos en este tramo. A ver. A ver si voy bien por el puente. Ah, no, me voy al revés. Aquí me iría para la dirección a la cantera, que está abajo a la derecha. No, hay que ir así o así, por donde están estos mamones. Ashley. Cuidadito. Y quería ser yo más listo que varisto, pero no. No ha colado, no ha colado. Lo he intentado, pero no ha colado. Voy a irme por ahí. Así no haga ruido. Munición de pipa. Cuidado. Ojo, que viene ese. Me parece mucho, ya lo he dicho, The Walking Dead, la temporada de los pieles, de los cabezapieles esos, que se ponían las máscaras de los muertos, de los caminantes. Que se ponían a hablar mientras caminaban. Madre mía, son doscientos, tío. Cementerio. Uh, ese de adelante me va a ver. Ya vienen. Ya vienen. Tras. Vámonos, Ashley. Ven, 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 ven. Corre. Hostia, que viene este enfiladísimo. Tras, que charraco. Se ha roto el cuchillo, tío. Puedes morir, amigo, ¿eh? Si eso. Dios, que voy a gastar mucha munición. No quiero. Pístola. Vale, vámonos, 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 Ashley. Cuchillo de cocina, bien. Hostia, otra ahí. Eso duele. Guau, hijo de perra. Ashley ha herido también. Si Ashley recibe daños, quedará herida inmóvil temporalmente. Si es atacada de nuevo estando en ese estado, morirá. No, 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 no. Tras. Voy a por Ashley, voy a por Ashley. ¿El rey ese? Verdad que vienen. Tras, Ashley. Vámonos. Hostia, aquí no lo es. Por aquí. Cúrate. 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 Granada, 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 granada. Granada. Ahí va. Según es difícil la cosa, ¿eh? Con Ashley se complica más, tío. Porque la pueden pillar a ella también. Cago en la puta. Ah. Ha sido capturada. Ah, la pueden secuestrar. Intentará secuestrar a Ashley por todos los medios. Si Leon está demasiado lejos cuando esto ocurra, es probable que lo consigan. Lo cual resultará al fin de la partida. Vale. Tras, cabrona. Oh, es la que se va a liar. No, no. Perra. Cúrate, cúrate, cúrate. Madre mía, son ciento y la madre, tío. Vale, vámonos ya. Eso no acaba nunca, tío. No. Hemos limpiado zona que no te quiero ni contar. Joder, me da momentos, ¿eh? Momentos complicados. Me estoy quedando sin Muni de la escopeta. Bueno, vamos bien porque he recuperado. He recuperado de pistola, al menos. Matando a estos. ¿Qué te pasa, Ashley? Tranquila. Oh, el buhonero. Buhonero, buhonero. Creo que está ahí el buhonero. Pesetas, pesetas. Munición de rifle por 4. Vale. A ver, en un momento el mapa. Mapa, mapa. Vamos bien. Sí. Ahora cruzamos por el buhonero. Luego para arriba, ¿no? Sí. A ver. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Mira, nuevo armas. Es como el arma de la mafia, tío. De los años 60. De los años 60, de la mafia, tío. Como un revólver. Pistola de potencia devastadora. Pero su retroceso es difícil de controlar. Vale. 9.800. La de dardos, tío. Es que tengo minas ahora, eh. Me interesa, eh. Me interesa mucho. 27.000. A ver, vamos a vender algo. A ver si puedo vender algo. La llave insignia la puedo vender, ya. Candil, no. Porque quiero seguir aumentando. Munición de subfusil. Podríamos vender 30 balas. Son 1.500. 1.500 son, tío. ¿El cuchillo de combate este te da algo? Si está roto, a ver. 5.000 pavos. ¿El cuchillo de combate 5.000 pavos? Tío. Pero no. No lo voy a vender. Por si acaso. Lo que sí que... Podría comprar la pistola de dardos, tío. Me interesa. Porque tenemos minas. Ah, no tengo espacio. A ver el maletín, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Maletín, maletín, maletín. ¿Dónde estaba el maletín? Y... Especial maletín negro por 8. Un momento de recursos. Yo de momento voy a comprar la pipa esa. Y luego miramos de ponerla. La de dardos. Esta. Tu inventario está lleno. Debes liberar espacio en tu maletín. Los objetos... ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? No, mi bolsillo no. Lo que vamos a hacer es... Aquí... Poner las cositas mejor. Amuniciones subfusil... Se la voy a vender a este men. Pero esta... O sea, esta no puede entrar directamente aquí. Abajo. Sí. Ya está. Es que lo tengo mal organizado el maletín, tío. Y poco hueco tengo ya, eh. Estoy a tope de todo, tío. Ahora lo organizamos. A ver. ¿Quieres comprar esto? Sí. ¿Necesitarás pasta para comprar esa arma? Pero también agallas. Entonces... Eh... Diagrama granada cegadora me da igual. Dardos metálicos. Esto nos tendrá que... Tendremos que comprarlo. Tendremos que comprarlo para poder crear... Los dardos. Y las minas 8000. Crear minas adhesivas. Esto interesa. Habíamos guardado eso para el cliente adecuado. O sea, para mí, ¿no, amigo? Bueno, nos acabamos de gastar un pastizal que te cagas. Espero que lo hayamos hecho bien. La munición de su fusil la vendo. La vendo entera. Son 1500. Algo es algo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo organizamos todo. A ver. Teníamos tres armas. Con lo cual, esta la quiero poner... Esta la quiero poner en acceso rápido. En la parte de abajo, por ejemplo. Perfecto. Eso es una cosa. Y luego... Dardos 5. Minas 5. Quiero ver cómo va esto de los dardos y las minas. De cura voy a tope. Aunque tengo... Aunque tengo solo el huevo ese. Para curarme luego. A ver. La pistola de dardos. Es esto. Tres es el máximo. Y para cambiar a minas... Con LS. Aquí entiendo. Vale, guays. Voy a poner los dardos primero. Arriba la pistola. A la izquierda. El franco. Y derecha la escopeta. Y con la pistola. Ok. Vale. Y me quedaba mirar una cosa aquí. El mejorar. Mejorar que me sale la pistola de dardos con todo lo que tiene. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. No, me entra la capa de munición. Carga dos cartuchos. Mira, carga dos cartuchos a la vez. Esto está interesante. Y la potencia también está interesante. Lo que pasa que nos hemos quedado sin un duro. Cuando tengamos el candil lleno con las gemas. Nos sacaremos de golpe 25.000 o 30.000 pavos, tío. En ese momento estará cosa bien, bien, bien. Tengo una hueco. Compra algo la próxima vez, eh. Vale. Máquina de escribir. Que guardamos aquí y seguimos. A ver. Pueblo, ayuntamiento. Ve al punto de extracción. Vale, seguimos con Ashley. Vamos al punto de extracción. Mira, aquí hay otra etiqueta del bugonero. Un sabueso salvaje. Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. No es un perro normal. Petición derrota de la amenaza inminente en la casa del alcaide. Vale. Y solo hay uno que hay que matar. Y te dan ocho espinelas. Pues vamos a hacer esta en un momento, eh. Vamos a hacer esta misión. La primera sí... Y bueno, la segunda sería ya para el buhonero. Porque nos dan ocho espinelas, tío. Y yo quería tener trece. Porque con trece... Creo que aquí lo podremos ver con él. Bienvenido. Con trece espinelas. O sea, con diez espinelas tenemos la mira láser. Que la quiero para la pistola. Esta mira láser la quiero montar en la pistola que llevamos. Que es mi arma principal, la pistola. El main. Y tenemos cuatro espinelas. Si hacemos la misión esa tendremos ya cuatro más ocho, doce. O sea, me sobrarán dos y todo. Entonces vamos a ir primero a la casa del alcaide. Que creo que estaba... Creo que estaba aquí. Usa hueso salvaje. Mira, ya lo marca, ¿veis? Para ir a la casa del alcalde tenemos que ir a la plaza del pueblo. Y bajar. Vale. Vamos para allí. ¿Podemos descansar? No. No podemos, Ashley. Ahora no se puede descansar. A ver si no, nos van a hacer de todo. Trecentas pesetas. Este barril, tío, que hacía aquí. Si aquí ya luteé yo, no hay nada más. No. Vale, 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 vale. Aquí hay enemigos afuera, los estoy escuchando. Le voy a decir que se vaya para atrás. Estoy escuchando aquí enemigos. Anigan nunca se equivoca. Cinco de pipa, bien. Pozo. Pozo. Lo que pasa es que con el pozo no llegaré allí. O sea, no me sirve de nada. Tendría que ir por donde está la... Gente esta. Para ir a la casa del alcalde. Mira, ahí hay uno. No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Vale, a ver. Voy a tener que mirar mucho el mapa. Es que yo aquí me lío mucho. Vale, a la izquierda. Pasando esta casa y la siguiente casa y luego a la izquierda. Qué oscuro está, madre de Dios. No me da tiempo. Tras. Hostia, la abuela. Pago la hostia. Mierda, el tentáculo. Dios, cómo me van a poner aquí. No, 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 no. Escopeta. Pues eso aparece, en serio. Cuidado, Ashley. Otro. Hostia, que me queman, chaval. Tras. Vale, perra. No, quería darle. Ahora. Carga. Vale, esto. Pesetas, hierba verde, hierba verde. Vamos a mezclarla. La combinamos con la roja y tenemos otra nueva. Ahí está. Perfecto. Bueno, se empieza a poner esto duro, ¿eh? Bastantes aldeanos infectados que nos están atacando. Pero nos lo vamos haciendo, poquito a poco. A ver el mapa. Vale, vamos bien. Hay que seguir recto y para abajo. A casa del alcalde. A esa misión extra. Que la quiero hacer porque quiero la mira telescópica para la... Bueno, la mira de punto rojo para la pistola. No, por aquí me voy. Es aquí a la derecha, ¿no? Por aquí creo que es. Sí. Por aquí ya vamos a casa del alcalde. Vente, Ashley, guapetona. Espérate, vente más cerca. Vale. Que te me pierdes. Dijo que pillo un resfriado. Que todo sea eso. ¿Aquí hay loot nuevo? No. Vale. Estamos haciendo backtracking ahora. Estoy mirando si hay algo nuevo, pero no. Vale, ya llegamos a la casa del alcalde. Y aquí va a ir que cargase el perro ese. Vamos a probar la pistola de Dardos. A ver qué tal. Chuchito, ¿dónde está Chuchito? Hay que estar por aquí el Chucho, ¿eh? A ver el mapa. Ah, está adentro. Está adentro de la casa el Chucho, tío. Yo pensaba estaría afuera. No, adentro. Vamos para adentro. Y para el mina. Vamos a poner la mina. Hostia, qué tétrico. Qué guapo. Ahora ha buscado al perro, tío. Mal rollo. Ashley, te estás pegando demasiado a mí, ¿eh? Porque claro, si te pongo para atrás, el Chucho te va a meter un bocado que te vas a cagar. ¿Estará arriba, quizá, la planta de arriba? Esta es la foto que ya la vi. Cocina. Está oscurísimo, tío. Está de arriba, yo creo, tío. Cargando. Por aquí está. Estará la habitación, ya verás. Ah, y aquí podremos subir a una trampilla que había. Ya me acuerdo. Porque ahora está Ashley. A la trampilla que estaba aquí, que solo Leon no podía subir. Ahora con Ashley podremos. Vamos. Bien. Let's go. Estoy pasando a Chachi. Tírame la escalera. La casa del alcalde. Del pueblo. Hierba amarilla, bien. Libro. ¿Dónde está el perro, tío? El fucking perro. Registros del pueblo. Volumen 2. Todos vitorearon cuando oyeron el barco, mientras este cruzaba las aguas del lago. Ese magnífico aceite nos ayudará a capturar peces con más facilidad que nunca. La forja fue construida hace solo un año, pero ha encajado bien en el pueblo. Nuestras hoces y cuchillos están más afilados que nunca. Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo y están creciendo sanos. La piscifactoría del pantano también está progresando adecuadamente. Creo que ahí iremos también a la piscifactoría. Durante el día enseño lengua y matemáticas a los niños. Por la tarde ceno con cada familia para hablar de sus problemas y cotillear un rato, siempre bajo el techo del hogar que construimos. Todo este escrito se ve que son las memorias del alcalde, porque esta casa es la del alcalde. No sé si está vivo o está muerto o si es salde, no tengo ni idea. Desde que abrí el pueblo al exterior hemos prosperado y la gente es feliz. Algunos incluso han comenzado a sonreír. Un extraño grupo de monjes con túnicas negras bajaron al pueblo desde el castillo y alzaron una siniestra bandera con una insignia en forma de araña estampada en ella. Tras predicar sobre el perdón y la salvación, nos inyectaron con algo que según ellos curaría nuestra locura. ¿Podemos fiarnos de ello? Esto es lo que le inyectaron a Leon también, seguro. El virus. Aquí empezó todo. Mira, este era el alcalde. Retrato de un padre. Cuida de la aldea por mí y que tu sonrisa siempre adorne tus fotografías. O sea, era un padre, un cura, digamos. Un párroco. Lo que no sé si es el alcalde, el párroco del pueblo o si el alcalde tenía aquí la foto del párroco. Eso sí que no lo sé. Una brava blanca muy, muy grande. Archivo obtenido. ¿Y el perro dónde carajos está, tío? A ver, caja. Dinero, necesitamos dinero, que llevamos poco ahora. He gastado mucho. Otra foto que no se ve una mierda. Esta foto no se ve muy bien. Ahora. No había cargado bien. Aquí estaban haciendo trabajos con carros y tal. La siderurgia tan esperada. Foto de la fábrica. 1992. En la antigua fábrica hemos estado. Estuvimos en un capítulo anterior. Artuchos de escopeta por dos. Vale, bien. Escopeta he gastado un montón, eh. A ver por aquí qué hay. Registros del pueblo. Volumen 1. El anciano me ha encomendado el pueblo hoy. Me ha dicho que ya iré aprendiendo poco a poco. Empezaré por mantener un registro del pueblo. Hay muchas palabras que todavía no sé escribir. Pero el anciano insiste en que lo haga. Lo haré lo mejor que pueda. Hay un chaval joven que vive en la cabaña junto al río con su abuelo. Dicen que su madre fue enviada a los cielos cuando él nació. O sea que murió la madre cuando tuvo al niño, tío. Su abuelo no habla mucho, pero el zagal es de mente ágil y muy enérgico. El zagal quiere decir el chaval, el niño. Hoy justo me contaba una historia acerca de un caballero montado en un burro. No, no, no. Es el abuelo, es el abuelo, es el abuelo el que dice eso. Me parece. El abuelo del chico ha enfermado y cada día que pasa pa' peor. El chaval está muy preocupado por él. Y corren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo han enloquecido. Mientras me iba el anciano me apartó a un lado y me dijo, cualquier cosa que pase ya sabes que debes hacer. Solo pude asentir. Fue una noche terrible. Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña mientras ésta ardía hasta los cimientos. El chaval nos miró sin decir palabra. Incluso al amanecer seguía sin mover ni un músculo. Al día siguiente ya no estaba. O sea, la quemaron, ¿eh? Cámara antigua. Esto para vender, ¿no? A ver. Cámara antigua, cámara antigua. Tesoro, sí. Cámara antigua muy preciada. Joder, 10.000 pavos la cámara de las narices, tío. Nos va a venir de lujo estos 10.000 pavos, ¿eh? Y esta foto ya la hemos visto anteriormente en la aldea. En una casa. La familia Navarro, 1981. Foto de un niño con su abuelo. O sea, que se llamaban Navarros. De apellido. Tanto el abuelo como el niño. Esa historia que acabamos de leer va relacionada con esa foto. Vale, a ver. El tema del perro. ¿Dónde carajos está el perro? Me marca aquí. Sabueso salvaje. Lo que dentro de la casa parece que no está, tío. A ver, vamos a bajar. Aquí. Y voy a coger la pistola de dardos. Que quiero usar las minas. A ver cómo van. Ven, Ashley. Cómo mola la casa esta. Todo oscuro. Con un mal rollo. Un yuyu que te cagas, tío. Esto sí. Esto sí que sí. Aquí ya estuve. Tiene que estar por aquí el perro, tío. A ver si lo vemos. Ya nos advirtió Hanningam que iba a empeorar el tiempo. Que se venía un tiempo muy malo. O sea, va a haber una tormenta que te cagas, eh. Y hay mucho viento. Ya se está viendo. Estamos buscando al perro. Al sabueso salvaje. Porque nos van a dar no sé cuántas espinelas. Creo que dan ocho. Y con eso podré comprar la mira. Bueno, podré comprar. No se compra. Te la da al bonero. La mira para la pistola, tío. Que la quiero. Una mira de punto. Creo que el fucking perro salvaje no lo veo, tío. Y está por esta zona, en teoría. Vale, estaba la otra puerta. Que la estoy buscando. Donde hemos entrado. Aquí. A ver si sale ahora el perro. Vale, vale. Lo oigo. Ah, míralo. Está ahí. Ahí lo tenemos. A por él. Se ha ido corriendo el cabrón. A ver si me lo marca ahora en otro sitio, tío. ¿Dónde se ha metido el puto perro? Ah, se ha metido para el pueblo ahora. Hay una hierba verde en el pueblo que no cogía. A ver si lo pillamos. Está por aquí el perro. Míralo. Hola, cabronazo. Toma, otra. ¡Ah, no! Mierda. Ya había muerto. Pensaba que seguía vivo. ¡Ah, no! Pues no ha muerto. Cabrón. No se la ha comido, ¿eh? ¿Ahora ahora? Ahí sí, ¿no? Como la esquiva. Ahora sí que se la come tampoco. Tío, no se la come. Cabrón. Atrás, atrás. A ver si se la come ahora. Que me siga. Ven, perrito. Las puedo recuperar, ¿eh? Ah, que son tardos. Vale, vale. Ya lo entiendo. Que son tardos. No. Minas. Ahora. Se quiere ir. No se va. ¿Qué hace el perro? Ahora viene. No, tío. Y al final se la come. Me cago en la hostia. Que fallo ahí. Claro, es que no sabía si levantarla... O ir a por el perro. Porque sabía que el perro estaba dando vueltas, tío. A ver. No va a ser sencillo acabar con el perro, ¿eh? Granadas tengo de mano. No, no. No, no tengo ninguna. Hola. A ver con el fusil de Franco si le puedo hacer más daño. Joder. Es que como chupa, tío. Me curo. Me curo, pero ella está muerta, casi. Como esquiva el cabrón. Se la va a cargar. Rápido. Tengo que dar ya un ataque a este. Pero claro, la tengo que levantar a ella y todo. Ah, ¿ya murió? Gracias. Pues no sé qué pasó antes, tío. Tardos metálicos y Alejandrita. Voy a levantarla que va a morir. Ah, vale. Se levanta sola. Tío, no sé qué pasó antes entonces que el perro no moría y eso que le hice el ataque letal es en el suelo. Fregadora no, no tenía Willy. ¿Ves? Lo tengo en cero. Y de mano, que era la que quería. Tampoco tengo granada de mano. Vale, estamos mal de munición, ¿eh? Muy mal. Pero tenemos lo que queremos. Y entonces, el bubonero lo tenemos aquí. Podemos ir a por él y coger la mira telescópica y luego ya ir a la... Aquí, al punto de extracción. Vamos a ir al bubonero un momento. Hay una hierba verde aquí. Tendría que pillarla, tío. Tendría que pillarla. Creo que está por aquí. A ver. Todo recto a la derecha. O sea, por aquí. Por aquí hay una hierba verde. Lo que está metida ahí... Vale. Tengo que entrar por la casa para cogerla. Tengo que entrar... Y había aquí otra casa que yo no podía subir. Solo. Y ahora con Ashley sí que podré. Era aquí, creo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Arriba, Ashley. Claro, ahora podemos entrar a sitios que no podíamos antes. Yendo solo. Necesito que abras desde el otro lado. Sí, abrirá la puerta. Era lo que iba a decir. Supongo que me abre. Vale. A ver si me abre. Ahora. A ver qué tenemos aquí. Granada de mano, Willy. Por fin. Un baúl. Eso tiene que valer pasta. Brazalete elegante. A ver cuánto vale el brazalete. Tiene que valer pasta esto. Un brazalete pesado. Decorado con ambición. Tiene dos espacios redondos a su alrededor. Pueden añadirse ciertas gemas. Es como el candil. A este se le puede añadir dos gemas. Y al candil, tres. Perfecto. Tenemos la cámara también para venderle al buhonero. Y mira, aquí tenemos una gema. Una Alejandrita. Se la vamos a incrustar al candil para tener dos ya, ¿no? Incrustar gemas. Alejandrita. La posición uno mismo. No me deja aquí. La uno no me deja ir. La tres. Ah, claro. Porque tiene que tener el símbolo. No encaja. Ahora entiendo. Vale. Encima tiene que encajar. Si no, no puede ir. Vale. Y lo puedo incrustar entonces en el brazalete. A ver. Tampoco, porque no tiene forma de esa, ¿no? No, tiene forma circular el brazalete. Claro, entonces esta tendré que vender seguramente tal cual. Así a pelo, la Alejandrita. 6.000. Porque no encaja ni aquí ni aquí. Vale, guays. ¿Hay algo más aquí entre esta casa? Parece que no. Parece que no. Vamos a mirar el mapa. No, está limpia. Ok. Entonces ahora quiero ir a la hierba verde que estaba ahí. Creo que es por aquí. Todo recto. Creo que es esta casa de por aquí. Sí, tengo que entrar a esta casa. En teoría salir por la puerta esta. Ahora salir por ahí. Vale, vamos bien. Y aquí viene el lío. ¿Cómo paso yo para allí? No sé si es por ahí o por aquí. Eso está todo con los escombros. Creo que es por aquí. Sí, por aquí. Ah, se entra aquí. No, no, aquí no. Porque si aquí entro... Tengo que bordear. Es que no puedo llegar por los putos escombros. ¿Será por esta escalera de aquí? Quizá entonces. No, porque esto va para aquí. Por debajo. Comunica con esa escalera. ¿Cómo coño llego yo a esa hierba verde, tío? Está aquí a la izquierda la hierba esa. Es imposible cogerla, yo creo, ahora mismo. Es que está entre los escombros. ¿Ves? Está ahí justo delante. No se puede coger, creo. Ahora mismo no se puede. Está por ahí tirada por ahí. Pues nada. Entonces nada, vamos al buhonero. El buhonero es por la puerta del ayuntamiento. O sea, por aquí. Por aquí, por aquí. Y aquí es al buhonero. Ahí la tienes, campeón. Ocho espinelas para Mua. Y lo que quiero es esto. La mira láser. Reclamado. Claro que sí. La máscara elegante, ¿para qué servirá? Ah, para meterle gemas también. Vale. Pues no sé si comprarla. Porque tenemos dos todavía de... No, de momento no la vamos a comprar. Voy a poner la mira. A ver cómo va el rollo de la mira esa. Vender... Bueno, le vendemos la cámara antigua. Que son 10.000 pavos. La Alejandrita. Que no la podemos acoplar a nada de momento. Vale, me gusta cómo va la cosa ahora, poco a poco. ¿Y cómo pongo la mira, tío? En el inventario, quizá. A ver. ¿Dónde tengo la mira corta? Aquí. Esta. Mira láser. Dispositivo láser que facilita la adquisición de objetivos. Puede montarse las armas SG-09R y Punisher. Claro, esta pistola es la SG, ¿no? O a ver si la he liado y no era. Sí, vale. Yo te he confiado con la mira, con la mira. A ver si al final no se puede acoplar, eh, Willy. Piezas. SG-09R. En teoría la tenemos acoplada, ¿no? Pistola personalizada. Quitar. Piezas. Y la láser. Vale, sí, está puesta. A ver. Mírala. Bueno, algo nos ayudará, ¿no? Esta mirita de color rojo. Como en el PUC. La mirada de punto rojo. No es que sea gran cosa, pero algo hace, tío. Es ese puntito que te ayuda un poquito más a verlo. Así que bien. Y vamos a grabar. Y vamos a parar un poquito rápido, así. Nada, cinco minutos o menos. Guardar partida. Haré como una horita. Y cada horita iré parando. Para coger aire. Grabamos aquí. En este que está vacío. Estándar. Pueblo, ayuntamiento. Punto de extracción. Digamos que acabamos de hacer una misión especial antes de ir a la misión principal, que es el punto de extracción, que vendrá un helicóptero a recoger. Gracias.